Toradora es un anime que ha generado un gran debate dentro de la comunidad debido a su capacidad para cautivar a algunos espectadores mientras que a otros, bueno, digamos que pueden no sentir la misma conexión con esta historia. Para entender por qué esto sucede es importante analizar algunos aspectos de la serie que contribuyen a esta división de opiniones, por llamarlo así. Primero podríamos empezar del por qué gusta tanto a algunos. Uno de los aspectos más destacados de Toradora es su profundo desarrollo de personajes. Los protagonistas, Ryuji y Taiga, experimentan un crecimiento significativo a lo largo de la serie, pasando de ser estereotipos a personajes más multidimensionales, con motivaciones complejas y relaciones interpersonales bastante matizadas. Este desarrollo permite que los espectadores, o sea nosotros, nos identifiquemos con ellos y nos sintamos invertidos emocionalmente en sus historias. La dinámica entre los personajes principales, o sea, Ryuji y Taiga, así como sus relaciones con otros personajes secundarios, es parte integral de la trama. La forma en que estas relaciones evolucionan a lo largo de la serie, desde el desconocimiento inicial que tenían unos de otros, que no sabían que existían o no tenían una relación tan cercana, hasta una profunda conexión emocional que va surgiendo después. Es emocionante y hay que decir que también es conmovedor para muchos espectadores este tipo de relación, este tipo de química que surge entre los personajes. Esta química entre los personajes y la exploración de temas como la amistad, el amor y la familia resuenan profundamente con la audiencia, con nosotros. Lo que también logra Atoradora es un equilibrio bastante importante entre momentos de comedia ligera y momentos de intensidad emocional. Esta combinación de tono mantiene a los espectadores comprometidos y les permite experimentar una amplia gama de emociones a lo largo de la serie, ya que igual son veintitantos episodios, mal jovas, y bueno, que te hacen sin duda sumergirte en la historia y en lo emocional de ella. La capacidad de la serie para hacer reír y llorar a la audiencia contribuye en gran medida a su popularidad. La calidad de animación y la banda sonora de Atoradora también juegan un papel importante en su atractivo. La animación fluida y vibrante ayuda a dar vida a los personajes y escenarios, mientras que la música evocadora complementa perfectamente el tono y la atmósfera de la serie, intensificando así nuestras emociones. Y ahora podríamos ir con el otro extremo, porque a algunas personas no les gusta, considerando que no te guste algo es completamente normal. Pero cuando yo digo que no les gusta es simplemente que casi la odian, detestan la historia, detestan los personajes, tanto como para tomar su tiempo, su valioso tiempo, y escribir reseñas tóxicas sobre este anime. Uno de los principales son los tropos del género. Aunque Atoradora subierte muchos tropos del género de romance, al menos en la época en la cual salió, en la cual se estrenó, como es la comedia escolar, todavía se basa en alguno de ellos. Algunas personas pueden encontrar estas convenciones predecibles o cansadas, que son muy repetitivas, pero no hay que olvidar que muchos de estos animes que fueron creados o salieron después, bueno, son historias que fueron inspiradas o motivadas por Atoradora. Y bueno, esta razón de los tropos también hace que a las personas les impide disfrutar completamente de la serie. También es porque hay personajes polarizantes. Aunque muchos nos sentimos atraídos por la complejidad de los personajes, otros pueden encontrarlos exagerados o irritantes, lo cual es bastante común, sobre todo con Taiga. En particular, este personaje puede ser divisiva debido a su personalidad abrasiva y a veces impulsiva, lo que puede dificultar la empatía con ella, para algunos espectadores. Aunque hay que decir que a veces esas mismas características de personajes son bastante perdonados en protagonistas de animes shonen. Cuando se trata de un personaje femenino en un romance, en un chollo o en un recuento de la vida, la verdad es que no se le perdona demasiado. El ritmo narrativo suele ser otra motivación para el odio de este anime. Algunas críticas han señalado que Atoradora puede tener momentos de ritmo más lento, especialmente en la primera mitad de la serie. Para aquellos que prefieren un ritmo más rápido o una trama más centrada, estos momentos pueden resultar tediosos. Un final ambiguo. El final de Atoradora, anime, es bastante ambiguo y deja ciertas preguntas sin respuestas. Si bien eso puede ser satisfactorio para algunos espectadores que aprecian la interpretación abierta, otros pueden encontrarlo insatisfactorio o frustrante. En resumen, Atoradora es un anime que divide a su audiencia debido a su enfoque único en el desarrollo de personajes, la dinámica de relaciones, el equilibrio del tono de la serie y la ejecución técnica. Así como ciertos aspectos que pueden no resonar con todos los espectadores, como los tropos de género, la personalidad de los personajes. Sin embargo, esta división de opiniones es también un testimonio de la riqueza y la complejidad de la serie, porque si no hubiera gustado tanto, no hubiera resonado tanto, no tendría tanto hater. Este anime a más de, no sé, se estrenó hace 16 años y aún continúa generando este tipo de peleas o discusiones en comentarios o en foros o en videos o en lo que sea. En cualquier conversación sobre anime. Obviamente por algunos videos que hay por ahí en mi canal, que también hay un resumen, que se los vuelvo a recordar, lo voy a dejar por ahí en algún lado. Este anime me encanta. A mí me gusta mucho, lo he visto unas 4 o 5 veces. He hecho el resumen dos veces en este canal. Y bueno, hay momentos que se destacan en este anime que me gustan bastante y que profundiza la relación entre Ryuji y Taigai, que son los que a mí más me gustan. Por ejemplo, en el episodio 2, después de un malentendido en la escuela, Taiga y Ryuji comienzan a entenderse mejor. Ryuji descubre el lado vulnerable de Taiga y decide ayudarla, lo que marca el comienzo de su relación especial. Durante una excursión de amigos, Taiga y Ryuji tienen un momento íntimo bajo las estrellas y con toda esta atmósfera, Taiga comparte sus sentimientos y preocupaciones con él, lo que fortalece aún más su vínculo emocional. En el episodio 17, Ryuji acompaña a Taiga a una cita doble, donde Taiga enfrenta ciertos problemas con su interés amoroso. En un momento conmovedor, Ryuji le dice a Taiga que siempre estará a su lado, lo que refuerza su conexión emocional. Y esto ya es mucho más importante en cuanto a su relación. Y por último, uno de los mejores momentos también es el episodio 24 con la confesión. En el clímax del anime, Taiga y Ryuji finalmente confiesan sus sentimientos el uno al otro. Es un momento emotivo y sincero que culmina en su mutuo reconocimiento del amor que comparten. Y bueno, algunos de estos momentos son los más significativos de la relación de los protagonistas a lo largo de todo el anime. Pero hay mucho más que muestran su crecimiento y conexión a lo largo de la serie. Y no solo entre ellos, sino también con los demás personajes, los personajes secundarios. Pero en fin, diganme ustedes qué les parece este anime, si les gusta, si no les gusta, si son los que están entre medio de que sí y que no, o que no lo hayan que es para tanto. Déjenme sus comentarios que me interesa saber. Obviamente también quiero que les den me gusta a este video, porque es la única manera de que yo sepa que les está gustando el contenido. Y para que, bueno, siga trayendo videos más o menos iguales o parecidos a este, pero hablando de otros anime. Muchas gracias por ver y nada más. Nos vemos en un próximo video. Ah, y recuerden, otra vez, que hay un resumen de Toradora en el canal. Se lo dejaré aquí al final de este video. Gracias. 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 Gracias.